un grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera vieja a león donde un camión terminó volcado después de impactar contra otro vehículo el accidente se produjo cuando el conductor del camión de identidad desconocida y respetara supuestamente una señal de alto el segundo vehículo involucrado era conducido por wilfredo ayer dis de 56 años de edad quien sufrió lesiones se dice que el conductor del camión también resultó con golpes el choque dejó a ambos con daños significativos el camión terminó con serias deformaciones en su estructura mientras que el carro de ayer dis quedó considerablemente afectado y con daños visibles en la carrocería y posiblemente en el motor el vehículo venía de este a oeste en su preferencia en su carril el camioncito le salió de ahí se tiró el alto él está en el hospital estamos esperando que salen en las placas y esperar qué es lo que va a pasar prácticamente ustedes venían en su preferencia si veníamos sobre el carril de este a oeste hacia nos dirigíamos a la casa a qué kilómetros se dirigían kilómetro 14 carretera vieja león venían de donde venía de ser mandado del mercado es mi papá desde crónica tn 8 hacemos llamados constantes a los conductores para que respeten las principales vías evitar usar el celular mientras se está frente al volante o timón también es importante ceder el paso si es necesario bajar la velocidad y evitar circular en estado de ebriedad con cámara de ronald reyes en crónica tn 8 dalila álvarez